Todas las mañanas Dios nos muestra una sonrisa, atiende su llamado, para hacer el mundo hoy. Cada mañana, un programa para despertar de buenas, conduce el Padre Papías Cruz. Cada mañana es un nuevo inicio en el amor de Dios. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenos días, Coinonía Radio, transmitiendo, ya saben que el fin de semana son las 24 horas por la 800 AM, Cadena Baja California, Coinonía Radio, al aire, llevando siempre las mejores programaciones, siempre llevando la buena y gran noticia. Amigos, gracias, 608-3652, ya saben, ahí están los números de teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros y nosotros también poder lanzar al aire todas sus peticiones, sus saludos. Por supuesto, es un gran gozo, una gran alegría saber que tú ya te has unido y a nosotros como comunidad Coinonía y así también lograr que este proyecto pueda seguir adelante. Recuerda que necesitamos más gente como tú, consciente, comprometida con la realidad de hoy, de seguir evangelizando. Y lo puedes hacer de muchas maneras, de muchas maneras, para que tú puedas seguir manteniendo este medio de evangelización. 608-3652, ahí también a través de Oxxo, Banamex, 4766-8402-2088-1291. Ahí están también los números donde tú puedes contactarnos, por supuesto. Hay muchas formas, muchas otras formas más como tú puedes ser un colaborador de Coinonía Radio. Y bueno, por hoy también queremos iniciar nuestra oración de la mañana para ponernos en las manos de Dios y dejar que Él sea nuestro guía, nuestro bálsamo en la hora de enfrentarnos las diferentes circunstancias difíciles de nuestra vida. Que la oración nos ayude a mantenernos firmes y sobre todo pedirle a Dios serenidad para cambiar esas actitudes que a veces lastiman al otro. Sin nosotros darnos cuenta, ser capaces de decirle a Dios, dame serenidad, dame paz, dame tranquilidad para poder vivir en armonía con mis hermanos. Para poder ser también instrumento, instrumento eficaz para el otro, que nosotros podamos o que nosotros puedan los otros ver el rostro de Cristo. Que en nosotros puedan encontrar también la serenidad, la paz que ellos necesitan. Porque muchas veces nosotros nos convertimos en instrumentos no precisamente de paz, de tranquilidad, sino más bien a veces nos convertimos en instrumentos de dificultad, de limitación. O a veces somos también causa o piedra de tropiezo. Sin embargo, yo creo que estamos invitados siempre a transmitir el amor, a transmitir serenidad y paz para con los demás. Por eso yo te invito que ahorita nos pongamos en oración y pidamos pues a Dios toda la necesidad que hay en nuestro corazón. Recuerda, Coynonía Radio, en un momento más ya estaremos mandando los saludos. Pero conviene antes de hacer ya nuestra oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por este nuevo día. Ya que con este nuevo día tenemos la oportunidad de acercarnos más a ti. Gracias por todas nuestras familias, nuestros amigos y por todas las cosas que ya has puesto en frente de nosotros para nuestro bien. Santifica, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, cada paso que vamos dando. Para que a través de ellos nosotros podamos dar muestra de tu gloria y poder a los que encuentre por el camino. Bendice, Señor, Jesucristo, nuestros labios para que demos testimonio de tu misericordia, de tu gran amor. Bendice, Señor, unge, Señor, nuestras manos con el perfume de tu santa obediencia a la ley. Para que éstas bendigan nuestro labor. Abre nuestros ojos para que veamos tu esplendor y así poder tenerte como luz que dé claridad a todas las decisiones que hoy tomemos. Que por tu gracia nuestro corazón se regocije de tal manera que todo el universo sepa que somos tus siervos. Y así, humildemente, servir como instrumento de tu divina paz. Te entregamos, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos y todo nuestro ser. Para que los transformes a tu imagen. Y así poder nosotros ser más como tú por el bien de tu pueblo y por la gloria de tu santo nombre. Oh, Señor, bendito y alabado seas, que al tocar la luz del día, nuestros ojos, nuestro corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirar. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo. Y estate atento, Señor, cercano a nuestra mano abierta. Da respuesta a nuestra pregunta. Ayúdanos en nuestra inquietud. Tú que eres nuestro Señor, en quien confiamos. A ti abrimos nuestro ser, nuestras ganas de vivir, nuestro despertar de mañana en tus manos. De mañana en tus ojos ponemos la pureza, la sinceridad de nuestra búsqueda. De mañana en tu camino, queremos dirigir nuestros pasos. Oye, Señor, tú que eres bueno y compasivo, alienta nuestra vida, que busca en ti luz y calor. Mira, Señor, nuestro corazón pobre, que como las aves, buscan abrigo en tus manos. Toma nuestra arcilla y moldéala según los proyectos que tienes para nosotros este día. Señor, aparta de nuestro camino el mal que nos rodea. Y no dejes que este día la mentira se adueñe de nosotros. Danos, Señor, danos, Señor, mansedumbre y humildad para que nuestro corazón no sea hoy violento ni haga juego sucio a nadie. Bendito y alabado seas, Señor, guíanos. Tú que eres bueno y santo. Bendito y alabado seas, oh Señor. 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 Estás escuchando Colonia Radio Gran viaje a Roma y Tierra Santa Ven con nosotros Te invitamos Del 27 de Marzo al 6 de Abril 2016 Conoce Galilea, Nazaret Cafarnaúm, Mar de Galilea Y renovaremos nuestro compromiso bautismal En el río Jordán Jericó, Mar Muerto, Jerusalén Belén, el Santo Sepulcro Estaremos visitando la tierra natal En San Francisco de Asís Si en Roma estaremos En audiencia general Con el Santo Padre, el Papa Francisco Y con la seguridad de que Dios nos conducirá El Padre Papías guiará este gran viaje Para mayores informes Comunícate a los teléfonos 664-188-9606 O también 664-375-0980 Del 27 de Marzo al 6 de Abril 2016 Anótate ahora es tiempo Gran viaje a Roma y Tierra Santa Vive una experiencia espiritual inolvidable Que cambiará tu vida y tu corazón Agradece por todo lo que Dios ha hecho Por todo lo que hace y todo lo que hará Estamos de regreso en el programa Cada Mañana Cada Mañana Me levanto en la mañana Y doy gracias a Dios Y agradezco por la vida Y por su gran amor Y ya estamos de regreso De regreso Aquí ya en nuestro segundo bloque Como cada mañana Los domingos a las 6 de la mañana Gracias Gracias amigos Por estar ahí en sintonía Yo sé que es dominguito familiar Domingo de descanso para muchos Domingo en el que pues se dan La oportunidad de algunos salir a pasear Ir al parque O ir a comer juntos como familia Domingo En donde también muchas amas de casa Se dedican a lavar la ropa De toda la semana Bueno como dice aquel dicho La ropa sucia se lava en casa Que bueno Que bueno que lo lavan en casa Y bueno Pero también no dejen pasar La gran oportunidad de poder Reunirse en familia En torno a la mesa de la palabra En torno a la mesa de la eucaristía Recuerden que lo maravilloso de nuestra iglesia Es no solo que nos hacen hacer A través del bautismo Sino también nos alimenta En la eucaristía Y más maravilloso aún Nos fortalece a través De la confirmación Y trata de sanar nuestras heridas Con el ungüento De la unción Y con la reconciliación Es maravilloso Tener en cuenta estos elementos En nuestra vida cristiana Y bueno para ello También a todos nuestros amigos Que nos escuchan Los invitamos El próximo jueves 30 de julio Allá en la parroquia San Juan Evangelista Tendremos una misa de sanación Para poder también Sentir esa unción Que sana Que cura Las heridas De nuestro corazón De nuestra alma De nuestra mente Provocada Por los pecados propios Provocado también Por tantas situaciones Que a veces nos lleven Nos llevan a cometer Pecados Y que se convierten En una gran ruptura En una herida En nuestra vida Así que ya saben Próximo jueves 30 de julio A las 7 de la noche Allá en la parroquia San Juan Evangelista Donde tú puedes Reunirte Congregarte Para poder ser sanado Sanado Así que ya saben Pueden llamarnos Al 382 50 60 Ahí están los teléfonos Daremos más Información De cómo llegar A la parroquia 382 50 60 382 50 60 382 50 60 Ahí está el teléfono Para que tú puedas Llamar Y nosotros te damos La referencia De cómo llegar A la parroquia San Juan Evangelista Y participar De esta Celebración Eucarística En donde Pues estaremos También Ungiendo A todos los Enfermos Pero de antemano Hoy Antes de que ustedes Participen De la Eucaristía No olviden Que es el Domingo De la familia Domingo También De la Eucaristía Familiar Quiero compartirles Hoy El evangelio De este domingo Del evangelio De San Juan En su capítulo 6 Versos Del 1 Al 15 Voy a leérselo Y luego Lo comentaremos Para Pues Para participar Y enriquecer La humilía Que sus párrocos Van a compartirles También Hoy Allá En la celebración Eucarística Quiero Retomar Algunos puntos Algunos datos Que también A ti Que estás ahí En sintonía Con nosotros Te puede ayudar Para fortalecer Más Enriquecer Más Aquella humilía Que vas a escuchar Hoy Durante La Eucaristía El evangelio De San Juan Dice En aquel tiempo Jesús Se marchó A la otra parte Del lago De Galilea O de Tiberiades Lo seguía Mucha gente Porque habían Visto Los signos Que hacía Con los enfermos Subió Jesús Entonces A la montaña Y se sentó Allí Con sus discípulos Estaba cerca La pasco La fiesta De los judíos Jesús Entonces Levantó Los ojos Y al ver Que acudía Mucha gente Le dice A Felipe ¿Con qué Compraremos Panes Para que Coman esto? Lo decía Para tantearlo Pues bien Sabía Él Lo que iba A hacer Felipe Felipe le contestó Doscientos Denarios De pan No bastan Para que A cada uno Le toque Un pedazo Uno de sus discípulos Andrés El hermano De Simón Pedro Le dice Aquí hay Aquí hay un muchacho Que tiene Cinco panes De cebada Y un par De peces Pero ¿Qué es eso Para tantos? Jesús dijo Díganle a la gente Que quisieron Que quisieron Del pescado Cuando se saciaron Le dice A sus discípulos Recojan los pedazos Que han sobrado Que nada Se desperdice Los recogieron Para proclamarlo Rey Se retiró Otra vez A la montaña El sol Palabra de Dios Y bien Mis amigos Hermanos Que están Atentos En esta Programación De cada mañana Reflexionemos Algunos extractos Algunas partes Del evangelio Tomó los panes Y dijo La acción De gracias De hecho El episodio De la multiplicación De los panes Gozó De gran Popularidad Entre los seguidores De Jesús Todos los Evangelistas Lo recuerdan Seguramente Les conmovía Pensar Que aquel Hombre de Dios Se había Preocupado De alimentar A una muchedumbre Que se había Quedado Sin Lo necesario Para comer Según La versión De San Juan El primero Que piensa En el hambre De aquel Gentío Que ha acudido A escucharlo A escucharlo Es precisamente Jesús Y esta gente Necesita comer Hay que hacer Algo Por ellos Así era Jesús Vivía Pensando En la necesidad Básica Del ser humano Y Felipe Le hace ver Que no tiene Dinero Entre los discípulos Todos son pobres No pueden Comprar Para tantos Jesús Lo sabe Los que tienen Dinero No resolverán Nunca El problema Del hambre En el mundo Se necesita Algo Más Que dinero Jesús Les va A ayudar A vislumbrar Un camino Diferente Antes Que nada Es necesario Que Nadie Acapare Lo suyo Para sí Mismo Si hay Otros Que pasan Hambre Sus discípulos Tendrán Que aprender A poner A disposición De los hambrientos Lo que tengan Aunque solo Sea cinco Panes De cebada Y un par De peces Sin embargo La actitud De Jesús Es la más Sencilla Y humana Que podemos Imaginar Pero ¿Quién Nos va A enseñar A nosotros A compartir Si solo Sabemos Comprar? Es una Pregunta Que quiero Hacerles A ustedes En esta Mañana ¿Quién Nos va A enseñar A nosotros A compartir Si solo Sabemos Comprar? ¿Quién Nos va A liberar De nuestra Indiferencia Ante los Que mueren De hambre? ¿Hay algo Que nos Puede hacer Más Humanos? ¿Se Producirá Algún Día Ese Milagro De la Solidaridad Real Entre Todos? Jesús Piensa En Dios No es Posible Creer En Él Como Padre De todos Y vivir Dejando Que sus Hijos E hijas Mueran De hambre Por eso Toma Los alimentos Que ha Recogido En el Grupo Levanta Los ojos Al cielo Y dice La acción De gracias La tierra Y todos Los que nos Alimenta Lo hemos Recibido De Dios Es regalo Del Padre Destinado A todos Sus hijos E hijas Si vivimos Privando A otros De lo que Necesitan Para vivir Es que Lo hemos Olvidado Es nuestro Gran pecado Aunque casi Nunca Lo confesamos Es más Me ha tocado Gente que dice Padre Yo no tengo Pecados Pero Vamos a regresar Vamos a unos Comerciales Y regresamos Con Este hermoso Pasaje Del Evangelio De San Juan Con Dios Cada proceso Es de bendición Vamos a un corte Esto es Cada mañana Cada mañana Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Para uso Gastronómico Terapéutico Energético Cicatrizante Resfríos Tos Dolores intensos De garganta Etcétera Miel silvestre Coinonía De venta En Coinonía Radio Comunícate Y haz tu pedido Al 608 3652 Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba Sus beneficios Desayuno Desayuno Proayuda A Coinonía Radio Ayúdanos Colabora Y diviértete Sábado 1 888-365 3652 Coinonía Coinonía Radio La radio De la Arquidiócesis De Tijuana Y la Arquidiócesis De Tijuana En tu radio Agradece por todo lo que Dios ha hecho Por todo lo que hace Y todo lo que hará Estamos de regreso en el programa Cada mañana Cada mañana Que pronto Que pronto Se va el tiempo Vámonos Recio Como dicen allá Vámonos Recio Aquí Con nuestra Reflexión De esta mañana Domingo Lindo Domingo Hermoso Domingo 17 Del tiempo Ordinario Bueno Es un Es una hermosura Tener que compartir Con ustedes En un domingo Tan hermoso Un domingo Tan precioso Que nos Invita A reunirnos Como familia Hemos estado Reflexionando Pues en esta mañana En torno Al evangelio De San Juan En su capítulo 6 Versos del 1 Al 15 Conocido pues Como la multiplicación Del Pan De los panes Y ya les decía Que Pues nuestro Gran pecado Aunque casi No lo confesamos Es Desconocer pues La presencia De Dios Entre nosotros Al compartir El pan De la Eucaristía Incluso los primeros Cristianos Se sentían Alimentados Por Cristo Resucitado Pero al mismo Pero al mismo tiempo Pues recordaban El gesto De Jesús Y compartían Sus bienes Con los más Necesitados Se sentían Hermanos No habían olvidado Todavía El espíritu De Jesús Y pareciera Y pareciera Que hoy Nosotros Poco a poco Nos vamos Olvidando De este Espíritu De repente Llegamos a la iglesia Pues Completamente Desconocidos A veces Casi A estirones Nos damos La vuelta Para dar La paz Al que está Al lado O al que está Atrás Máxime Si visitamos Una parroquia Donde casi No frecuentamos Que a veces Pues ciertamente El católico De hoy Pareciera Que nada más Va en busca De Búsqueda De parroquias Visitando Parroquias Porque Pues no tiene Una parroquia En donde Donde Encuentre Su identidad En donde Le dé Seguimiento A ese Caminar Como Familia Como Cristianos Entonces Pues busca O va De visita En visita Sin tener Ese sentido Comunitario Y en la Vivencia De la Eucaristía Y de todos Los gestos Realizados Por Jesús Durante su Actividad Profética El más Recordado Por las Primeras Comunidades Cristianas Fue Seguramente Una Comida Multitudinaria Organizada Por él En medio Del campo En las Cercanías De aquel Lago De Galilea Es el único Episodio Recogido En todos Los evangelios El contenido Del relato Pues por supuesto Es una Gran riqueza Siguiendo Su costumbre El evangelio De Juan No lo Llama Milagro Sino Signo Con ello Nos invita A no quedarnos En los Hechos Que se narran Sino A descubrir Desde la fe Un sentido Un sentido Más Profundo Jesús Ocupa El lugar Central Nadie Le pide Que intervenga Es el mismo Quien Intuye El hambre De aquella Gente Y plantea La necesidad De alimentarla Es Conmovedor Saber que Jesús No solo Alimentaba A la gente Con la buena Noticia De Dios Sino que Le preocupaba También El hambre De sus hijos De sus hijas Y bueno Cómo alimentar En medio del campo A una muchedumbre Numerosa Podríamos Preguntarnos Es una gran Cuestionante Cómo alimentar En medio del campo A una muchedumbre Numerosa Los discípulos No encuentran Ninguna solución Felipe Dice que No se puede Pensar En comprar Pan Pues Para empezar No tienen dinero Y Andrés Piensa que Se podría Compartir Lo que haya Pero Solo un muchacho Tiene Cinco panes Y dos Peces ¿Qué es eso Para tanto? Dice Jesús Para Jesús Es suficiente Ese joven Sin nombre Ni rostro Va a ser posible Lo que parece Imposible Su disponibilidad Para compartir Todo lo que Tiene Es el camino Para alimentar Aquella gente Jesús Hará lo demás Por eso siempre Les he dicho Que se necesita Un corazón Disponible Para que Dios Actúe Jesús Hace lo demás Tú dispón Tu corazón Simple y sencillamente Dispón tu mente Dispón tu alma Dispón tu corazón Jesús Hará Lo demás Toma en sus manos Los panes del joven Da gracias a Dios Y comienza A repartirlos Entre todos Fíjense bien Da Gracias A Dios Nosotros ¿Qué es lo que hacemos? En lugar de dar Gracias a Dios Nosotros le reprochamos Cinco panes Y dos peces Para alimentar A mil Hombres Sin contar A los niños Y a las mujeres Imagínense Y da gracias Y da gracias a Dios Y nosotros Le reprochamos A Dios Porque a veces No alcanza La comida La escena Es 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 fascinante Una muchedumbre Sentada Sobre la hierba Verde Del campo Imagínenselo Compartiendo Una comida Gratuita Un día De primavera No es un banquete De ricos No hay vino No hay carne Es la comida Sencilla De la gente Que vive Junto Al lago Pan de cebada Y Pescado Ahumado Una comida Fraterna Pero aquí Lo importante Es Darnos cuenta Es una comida Fraterna Si Pero servida Por Jesús A todos Gracias al gesto Generoso De un joven Que llevaba Los cinco panes Y Dos Peces Y esta comida Compartida Era para los primeros Cristianos Un símbolo Atractivo De la comunidad Nacida de Jesús Para construir Una Humanidad Nueva Y fraterna Y les evoca Al mismo tiempo La Eucaristía Que se celebraba El día del Señor Para alimentarse Del espíritu Y la fuerza De Jesús El pan Vivo Venido De Dios Pero Nunca olvidaron El gesto Del joven Si hay hambre En el mundo No es por Escasez De alimentos Sino por Falta De Solidaridad Hay pan Para todos Falta Generosidad Para compartir Hemos dejado La marcha Del mundo En manos Del poder Financiero Nos da miedo Compartir Lo que tenemos Y la gente Se muere De hambre Por nuestro Egoísmo Irracional Por decirlo Así Y Jesús Dice Denles Ustedes De comer El hecho Quedó muy grabado Entre los seguidores De Jesús Lo narran Todos los evangelistas En cierta ocasión Jesús se preocupó De alimentar A una muchedumbre Necesitada En un lugar Despoblado El relato Ha sido muy Trabajado Teológicamente Incluso Y ya no es posible Reconstruir Que es lo que Pudo suceder Algunos Cristianos La escena Les recordaba A Jesús Alimentando Al nuevo Pueblo de Dios En medio Del desierto Para otros Era una Invitación A dejarse Alimentar Por él En la Eucaristía Incluso El evangelista Marcos El evangelista Más antiguo Parece Estar Pensando En una llamada A vivir De manera Más Responsable La solidaridad Con los Necesitados Según Este evangelista Los discípulos Se desentienden De aquella gente Necesitada Y lo dicen A Jesús Y le dicen A Jesús Dos palabras Que muestra Su falta De solidaridad Y su individualismo Despídelos Que se vayan A las Aldeas Dice San Marcos En el evangelio De Marcos Despídelos Que vayan A las aldeas Y que compren Algo De comer El hambre No es Problema Suyo Que cada uno Se procure Su sustento Según El evangelista De Marcos Jesús Les responde Con unas palabras Sorprendentes Denles Ustedes De comer No hay No hay Que despedirlos No hay Que despedir A nadie En esas Condiciones Es el grupo De discípulos El que se tiene Que preocupar De esta gente Necesitada La solución No está En el dinero Sino en la Solidaridad Con dinero Solo comen Los que Lo tienen Para que todos Coman Es necesario Compartir Lo que hay El grupo De discípulos Entonces Reacciona Un muchacho Tiene cinco Panes De cebada Y un par De peces No es mucho Pero allí Están A disposición De todos Según Pronuncia La acción De gracias A Dios Y los pone En una Nueva Dimensión Ya no Pertenecen En exclusiva Ni al Muchacho Ni a los Disípulos Son Un Regalo De Dios Nadie Tiene derecho A acapararlos Mientras Hay alguien Pasando Hambre Así que Pensemos Pensemos Que disposición Tenemos hoy En nuestro corazón Para compartir Lo que tenemos Volvemos Con Dios Cada proceso Es de bendición Vamos a un corte Esto es Cada mañana Cada mañana Uno Dos Tres Cincuenta Así de sencillo Es ayudar A sostener La evangelización Con Unia Radio Alzando la voz Para evangelizar Tres cincuenta Pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia Uno Dos Tres Cincuenta Escucha La mejor Programación Católica En Ochocientos AM Coinonía Radio Alzando la voz Para evangelizar Tu aportación Es muy importante Para continuar Evangelizando Banco Of America Número de cuenta Treinta y dos Cincuenta Trece Guión Setenta y ocho Ochenta y cuatro Cuarenta y siete Hola soy el padre Benigno Medrano Trabajando juntos Por la evangelización Ayúdanos a evangelizar Sea parte de esta obra Haz tu ofrenda Para que Coinonía Radio Pueda llegar A más lugares Y dar a conocer A Jesucristo Rey del Universo Agradece por todo Lo que Dios Ha hecho Por todo lo que hace Y todo lo que hará Estamos de regreso En el programa Cada mañana Cada mañana Me levanto en la mañana Y doy gracias a Dios Le agradezco por la vida Y por su gran amor Y ya estamos de regreso De regreso Ya con ustedes Recuerden En seis cero En seis cero ocho Treinta y seis Cincuenta y dos Coinonía Radio Gracias por unirte Y lograr que este proyecto Pueda seguir adelante Sin embargo Recuerda Recuerda Que Que Tu generosidad Hace Que este medio De evangelización Se mantenga En pie Rápidamente Quiero contarles Una historia En alguna ocasión Una historia Para que Pues vean que La generosidad Siempre Se da Por completo Cuando nos disponemos A reconocer Que Una obra de Dios Está necesitando Y en este caso Coinonía Radio Necesita De tu generosidad Pero a veces Cuando hablamos De generosidad De repente Nos sentimos Como Limitados O tenemos Miedo O nuestro egoísmo Invade Nuestra Vida Nuestro corazón Y Y no nos Disponemos Como el evangelio Que acabamos De Escuchar No Disponemos De esa Solidaridad Una historia Que en alguna ocasión Dice Que Un mendigo Un mendigo No un mendigo Se entera De que iba a pasar El rey Por su calle Y dice Bueno pues Voy a A decirle al rey Que Me dé Mi sustento Que me dé Lo que voy a comer Que me ayude A mantenerme Y ya Una vez Se pone En la esquina De Pues de De la calle Y se da cuenta Que llega Va pasando El rey Y se planta Frente al rey Y le dice Su majestad Vengo A pedirte Que me ayudes A Mantenerme No tengo Que comer Y el rey Y el rey Y el rey Le dice Al rey Diciendo Su majestad Esto es todo Lo que tengo El rey Recibe Los dos panes Y A su vez El rey Le da Dos Tabletas De oro Y se Y se da Y se da cuenta El mendigo Del oro Que le había Dado De las dos Tabletas Entonces Vuelve A meter La mano En el morral Y saca Otras piezas De pan Y le dice Su majestad Aquí tengo Más Y el rey Le dice Solo Te doy Lo que tú De corazón Me has Dado Así que Como das Como das Das de corazón Oxxo Vanamex 4766 8402 208812 9 1 Ahí es donde Tú puedes dar De corazón Con toda Tu generosidad Oxxo Vanamex 4766 8402 2088 1 2 9 1 Así que Ya sabes Ahí La forma De como Tú puedes Dar Es así Como tú Puedes mostrar También Tu generosidad Y ya estamos Casi Por terminar Nuestra Programación Nadie Tiene derecho A acaparar Mientras Hay alguien Pasando Hambre Decíamos Antes de irnos Al corte Y bueno Hay algo En el mundo Más Escandaloso Y absurdo Que el hambre Y la miseria De tantos seres humanos Hay algo más Injusto E inhumano Que nuestra Indiferencia Hay algo más Contrario Al evangelio Que Desentendernos De los que mueren De hambre Que es eso Para tantos Les dice Así se Se titula Incluso O Podríamos Buscarle Como un Título Con esto Que es eso Para tantos Los hombres Y mujeres Tenían hambre Y el hambre Los hace También Acercarse A Jesús La exégesis Incluso Contemporánea Descubre En el relato De la multiplicación De los panes Un texto Muy trabajado Teológicamente En el que es Fácil detectar Diversas Llamadas Para entender A Cristo Como fuente De vida Para comprender Mejor La cena Eucarística O para vivir De manera Más responsable La solidaridad Con los demás Con los más Necesitados Pero Podríamos Preguntarnos Cómo leer Hoy Este relato En el horizonte De esta humanidad Que muere De hambre Y de miseria El relato Habla de una Muchedumbre Necesitada De alimento En medio De un desierto Donde No es posible Satisfacer El hambre Los discípulos Presentan Cinco panes Y dos peces Símbolo Expresivo De la Penuria Y escasez En aquel grupo Que podría Sin embargo Alimentarse En las aldeas Cercanas Así viven Hoy millones De seres humanos Junto A países Ricos Donde Hay medios Suficientes Para alimentar A toda la humanidad ¿Qué hacer Ante esta situación? El relato El relato Rechaza El fatalismo Las respuestas Fáciles Nacidas De la Insolidaridad Los discípulos Piensan Enseguida En la solución Menos Comprometida Para ellos La respuesta Que vayan Que vayan A las aldeas Y se compren De comer Es decir Que cada uno Resuelva sus problemas Con sus propios medios Jesús Por el contrario Los llama A la responsabilidad Denles Ustedes De comer No los dejen Abandonados A su suerte Más Tarde Jesús O más Adelante Jesús Levanta Los ojos Al cielo Para recordar A todos A ese Dios Padre Del que Proviene La vida Y todo Lo que Alimenta La vida Es un Don De Dios Y no Podemos Levantar Nuestros Ojos Hacia Él Si privamos A alguien De lo que Necesita Para Vivir El pan Que comemos Es verdaderamente Humano Cuando es Compartido Entre todos Los hijos De Dios El relato Incluso Culmina Con un gesto Que llama A la solidaridad Responsable Los discípulos Cambian de actitud Y ponen a disposición De Jesús Todo lo que hay Entre ellos Jesús Por su parte Bendice Bendice Al Padre Y pone Toda su fuerza Al servicio De aquella Muchedumbre Hambrienta Y todos Quedan Saciados El milagro Es signo Del mundo Querido por Dios Un mundo fraterno Y solidario Donde Todos Compartan Dignamente La vida Que reciben De Dios El relato Del evangelio De San Juan Insinúa Que es En la cena Eucarística Donde los Creyentes Han de alimentar Su conciencia Fraterna Y su Responsabilidad Y es así Como nosotros Pues Podemos Descubrir En nuestro Corazón Que Estamos Invitados A ser Solidarios Estamos Invitados A dar A los Demás Denles Ustedes De comer Denles Ustedes De comer Gracias Gracias Mis amigos Gracias Mis hermanos Por estar Al pendiente De Coinonía Radio Recuerden No se les olvide Hoy Es Domingo Familiar Domingo En la que Se nos da También la oportunidad De convivir De compartir Pero también Domingo Día en que Se nos da Esa oportunidad De reunirnos En torno A la mesa Eucarística No lo olvide Hoy Jesús Te espera A la mesa De la palabra A la mesa De la Eucaristía 608 3652 Puedes llamarnos Y también Te daremos Informes Como Seguir Siendo Amigo De Coinonía Gracias Gracias por Unirte Y lograr Que este Proyecto Pueda Seguir Adelante Necesitamos Más gente Consciente Como tú Comprometida Con la comunidad Con la comunidad Que construya En valores Sólidos Que anuncie El reino Así que Ya saben Mis amigos Pueden llamar 608-3652 Nosotros Nosotros te diremos Cómo Seguir Ayudando Oxxo Vanamex 4766 8402 288 1291 Donde tú Puedes También Hacer Tu contribución Para que Coinonía Radio Se mantenga En pie Y sigamos Juntos Levantando La voz Para evangelizar Nos vemos Cuando el mundo te dice No se puede Dios te dice Todo lo puedes No olvides ser agradecido Todos los días Y cada mañana Que sea con Dios La última conversación Que tengas En el día Dios te bendiga